Con seis hijos, 30 nietos, más de 35 bisnietos y tres tataranietos, llegó a sus 100 años de vida Florizana Duarte Moreno, quien nació en 1920 en Santa Elena de Lopón, en Santander, y que ahora vive en el barrio Villa Rosita, en la comuna 5 de Barranca Bermeja. Su secreto para tener una vida duradera es tener la bendición de Dios. Bueno, aquí muy felices, celebrando la vida de nuestra amada Florizana. Es una dicha muy grande llegar a este tiempo de 100 años y yo creo que es algo que no podemos comparar con nada. Así que a cuidarnos, a protegernos y a disfrutar por mucho tiempo más a nuestros seres queridos. Dios los bendiga. Cumplir un siglo de vida hace que sus familiares celebren en medio de la pandemia una fecha que no podía pasar desapercibida. Por eso, con una torta y el distanciamiento social requerido, cantaron al unisono sus cumpleaños y contaron sus 100 primaveras. Hoy, hace 100 años, nació esta pequeña flor, como su nombre lo dice, Florizana. Seis hijos, 30 nietos, más de 35 bisnietos y la cuenta sigue aumentando. Se espera que la señora Florizana pueda disfrutar de muchos años más al lado de las personas que la aman. ¡Gracias!